hola experter bienvenidos a un nuevo vídeo más un unboxing algo nuevo algo diferente ya sabéis yo siempre en la crista de la bola hola soy el experto futuro que estaba aquí montando este vídeo y estoy viendo a este gilipollas que la pantalla digo si has puesto en el título el manobras un boxing para que con de los brazos y la gente que se mete en el vídeo ya sabe ya sabe que tiene una mano para escondida hombre por favor es que siempre igual es que siempre buscando la sorpresa y me la estropeas ahí en el título del vídeo pero claro que lo voy a poner porque si no entra nadie a ver algo que no había hecho nada antes nadie antes y es hacer un unboxing con guantes de cocina rompiendo el futuro de los de la comunicación lúdica vamos a abrir este que son los tomos del reino de oeste en realidad no es un juego sino que es una especie de expansión que junta tres lo teníamos por casa sin abrir porque todavía hemos acabado de jugar explotar mucho arquitectos paradines y escondes pues como para ver los tres 90 la parte la parte peculiar de abrirlo pues bueno como se va diciendo esto un juego que ya sabéis que que ha sacado primigenio no y sacan los hermanos y entonces tienes los arquitectos del reino del oeste los paradines del reino del oeste y los vizcondes y luego están los saqueadores del del norte no sé qué pero que se ese no ha puesto entonces ahora tenemos que abrir el plástico a ver no os preocupéis porque vamos si fuimos capaz de hacer el unboxing disfrazado de gallina vamos a poder hacer esta a ver a ver unboxing bueno a ver este problema de haber traído la navajilla con un poco de paciencia ir rascando igual lo abro sin romper demasiado el juego atención 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 abrimos una brecha la lucha de la mía que no? mía lo mía lo mía lo mía lo mía lo mía lo la lucha del hombre contra la máquina mira 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 no con el avión movimiento ¡Oh vaya! Voy a colocarlo aquí aquí, para que veáis bien que esto es a ver a ver a ver, abrimos esto para hacer una esparción pequeña me cargan en el libro a ver a ver mucho dibujo, de momento no hace falta llamar a uff, muchas letras esto esto ¿cuánta página tiene esto? 19 yo qué sé, esto es muy loco 23, 31 letras 31 palabras pero qué es esto esto, pero si no sé cuántas páginas hay aquí 35 páginas venga, hombre esto aquí a ver los tomos bolsita por si queréis pensar esa vez con la venta de droga o de sustancia unos mipples unos mipples pequeñajos churru míos que no está a pintar ni nada te gusta que lo pintéis vosotros así haced manualidades con los arquitectos de Jander vale unas cartitas tamaño pequeñito vamos a abrirlas, no vamos a abrirlas, no hombre ya que estamos no se abriría a otra circunstancia pero yo que tengo los guantes mejor no abrirlas ahora con guantes a ver para que veáis que la máquina uy bueno otro día la vemos se ha caído al suelo no pasa nada otro día la vemos mirad un vídeo de otra persona que me haya hecho un vamos a abrir esta a ver si podemos la vemos otro día si la veis a ver esta va a ser un poco más el secreto está en aquí no hay aire fácil ven a ver primigenio si es mcdonald's y demás ah no si si que hay aire fácil no hay aire fácil no va a salvar la vida no hay aire fácil abre fácil mis cojones abre fácil mis cojones vamos a ver abre fácil la hostia abre fácil ah mira 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 es fácil hasta una persona sin casi tacto puede abrir estas cartas ahí está qué decís ahora eh tanto criticar mira 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 estáis riendo mucha casa pues estaba práctico ahí a ver las cartas las cartas son pues mira lo dibujo el tío este que está hasta en la sopa y que viene aquí mercado negro somos como de los tres juegos diferentes aquí hay mercado negro mercado negro esta carta esta carta bien alcanza el nivel 3 de la catedral gana la procesión bueno esto lo probo aquí vale y tenemos troquel 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 bueno tenemos troquel tenemos troquel tenemos troquel una una os habéis tirado vale esto es para añadirlo como almacén del rey los mipers y el bichurrillo este a ver los escudos pero solo hay una de gordo pero uy mira se me ha abierto este lo podéis ver aquí con todo su subesprenda vale esto va aquí y tableros nuevos que no sé si será para juntar otro juego a ver tableros es duro es bastante duro tenemos un personaje nuevo parece esto parece en arquitectos personaje nuevo el arquitecto aunque esta me suena a mi ya estaba a ver otro igual este es el mismo el mismo yo que sé ya si leí las instrucciones otro personaje me lo ve y yo también son a mi otro personaje ¿no? y prueba superada ahí está los bombosis hasta la próxima de las redes sociales y esas cosas en la aquí abajo madre mía